¿Qué es eso? Mira Mira, yo lo estoy grabando ¿Qué es eso? ¿Eso es esa madre? ¿Qué es eso? El lunes 8 de abril se llevó a cabo un eclipse sin precedentes. Varias horas en las que la luna cubría el sol se dejaron ver en algunas partes del mundo. Teorías y profecías de todo tipo se escucharon por este evento, pero algunos sucesos extraños se suscitaron durante el fenómeno. En varias partes de la República Mexicana y Estados Unidos se avistaron una especie de ovnis y cometas impresionantes y todos fueron publicados por los mismos testigos del eclipse. Vamos a ver varios de estos registros. ¿Algo está por suceder? ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. What the fuck was that? Yo, what the fuck? Aliens. Aliens. Yo. Back up. What is that? What the fuck? What the fuck? Música ¿Alguien sabe por qué hoy el día del eclipse están tapadas las esculturas de las deidades afuera del Templo Mayor? Música Música Sin duda un evento que quedará para la historia Por lo extraño que ocurrió durante el transcurso del fenómeno natural Que lo vuelve místico e impresionante ¿Qué piensas de todo esto? Déjanos tu opinión en los comentarios Se despede de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguerra Hasta la próxima Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal O te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com Para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguerra Hasta la próxima Música Música